Música Vamos gozando la familia Arriba el corazoncito y llena el rey Música 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 Y nos ha llegado a la neta, dos minutos que quieren quitar Tu papas chismes de ella, y ya se apagó la venta Y nos ha llegado a la neta, dos minutos que quieren quitar Tu papas chismes de ella, y ya se apagó la venta Los amigos alternantes, bendiciones Tan lindas, pobrecitas, como las que tenías de ayer A ti no te las vuelvo a dar, te las regalaron a otra mujer Escúchame, change, tú ya la vas a pagar Algo ya vas a querer, si no eres nadie te las va a regalar Tú si naces que no, no es que tienen dinero Aunque siempre haya sido pobre, te ofrezco en buenas son sinceros No digas que me quieres, que ya no te voy a escuchar Pues ya vas a sentir lo mismo, ya hasta te van a hacer llorar Y nos ha llegado a la neta, dos minutos que quieren quitar Tu papas chismes de ella, y ya se apagó la venta Y nos ha llegado a la neta, dos minutos que quieren quitar Tu papas chismes de ella, y ya se apagó la venta Y nos ha llegado a la neta, dos minutos que quieren quitar Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba la soltera, arriba la soltera Arriba la soltera Eso tía, móvalo tía, móvalo tía, móvalo tía Muevalo, yeah Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Y eso ¿Por dónde están las solteras?